Con la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley a la reforma del trabajo para dar seguridad social a 658 mil conductores y repartidores de plataformas digitales. Comentó que es una innovación porque son pocos los países que garantizan todos los derechos para quienes trabajan en algún tipo de servicio por aplicación. Escuche. El objetivo de esta ley es que tengan derechos, que tengan derecho al reparto de utilidades, que tengan derecho a ser atendidos en el Seguro Social si tienen un accidente, que tengan derecho a seguridad social si trabajan tiempo completo. Entonces estamos mejorando las condiciones de vida de las y los trabajadores repartidores en México. Pero bueno, ¿qué opinan los repartidores de las aplicaciones que podrían salir beneficiados con las prestaciones? Mi compañero Ricardo Vitella platicó con algunos de ellos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, acompañada del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños, firmaron las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para que repartidores de Uber Eats, Rappi y Didi Food tengan prestaciones. Tiene como objetivo garantizar que más de 650 mil trabajadores de plataformas cuenten con prestaciones de ley, incluyendo seguridad social, derecho a utilidades y acceso al IMSS. La entrega o delivery de alimentos y productos a través de empresas por aplicación ha empezado a regularse en México. Esta modificación a la Ley Federal del Trabajo ayudaría a quienes trabajan en el sistema de reparto a través de aplicaciones móviles y obtener beneficios. Para algunos repartidores de plataformas digitales, esta firma les podrá convenir, sin embargo, para otros no les queda claro cómo se aplicará. Sí, se me hace bastante bien porque así ya nos voltean a ver un poco más a nosotros como repartidores, ya que pues anteriormente pues no teníamos, así como lo acabas de mencionar, ¿no? Prestaciones, seguro, pues no tenemos nada de eso. Cualquier accidente, pues nosotros lo tenemos que abarcar. Y ahorita con esto pues ya nos puede decir, nos hacen una ayuda. Para mí, para mí en este aspecto creo que lleva muchas cosas. El simple hecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a poner a, bueno, vamos a dar el seguro. Porque pues siento que implica tanto, como bien dicen, ¿no? O sea, el tener un trabajo como tal ya más formal, por así decirlo, que implica lo que vienen siendo pues horarios, tener jefes. Este, y bueno, todo eso también creo que conlleva a lo que también vienen siendo pues las prestaciones. Las personas trabajadoras que se emplean en este tipo de plataformas como Didi, Uber y Rappi, y que se dedican al reparto de alimentos y productos, se sentirán más protegidos al contar con seguridad social en caso de algún accidente durante sus traslados, enfermedad, incapacidad y demás prestaciones. El encierro. Durante la pandemia, género mayor demanda de jóvenes que se emplearon para entregar todo tipo de artículos a domicilio. De tal modo que dicho oficio creció a pasos agigantados a nivel mundial, generando que la economía poco a poco se recuperara. En España y Nueva York se implementó esta prestación y hubo acuerdos para que los repartidores de aplicaciones digitales fueran asalariados y no falsos autónomos. ¿Qué significa? Que son trabajadores contratados, pero sin protección ni derechos laborales. Para Imagen, Ricardo Vítel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!